Estamos en el campamento de Eddelgard, hemos tomado el bando de Eddelgard de las águilas otra vez, igual que hicimos con el anterior juego de Fire Emblem y vamos a hablar de aquí con los compañeros. Aquí vamos contra la iglesia, hemos cogido totalmente el bando de Eddelgard y el sombrío es Byleth, el personaje que llevamos en el otro Fire Emblem. No importa en la guerra, es lo que hay. Vamos a ver los puntos azules que debería ser los personajes y por último dejamos a Eddelgard que es el objetivo para avanzar la misión. Eddelgard se ha limpiado a los padres casi de todos los compañeros de la academia. Eddelgard se ha limpiado de alguna manera el reino en Ardetta, no le cuesta salir. Ed mandar aquí verla, en verlo. Vuelva en el abuelo. No, profesor Tengo que tener cuidado porque a partir del capítulo 4 el personaje que caiga en batalla cae. Hay personajes que quiero mantener, si o si. Mira, Arbald está aquí. No me quedan tres aquí abajo. Ferdinand entre ellos. Dame, dame. Mmm. Mmm. Eso es lo que ha apagado a uno al otro. Se perdieron a estar al lado de Elgar Cuentan con muchos más guerreros fuertes Y estoy deseando machacarlos a todos ¿Y tú qué? Vale Igualmente no le he provocado entusiasmo Vale Recompensas Vamos a hablar con Elgar, ¿no? ¿Qué es esto? Directora de las principales familias del nombre del imperio de la Edestria Este documento es propiedad de la iglesia y no se permite su préstamo ni consulta por parte del alumnado Oh, gracias Vale ¿Vale? 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 Ha! Buenas noches ¿Qué pasa? protección a las armas sí 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 me interesa si no es el acampamento de la venta bolsada de unidad ubicación el radar de inmediatamente está ahí instructor y sí más para china podemos se ha avanzado necesito Examen de altitud. Sigue. Caballero Bastión. Pero estás igual. Vale. Tengo que tener la barra. Y aparte la... El check. El check es que lo tengo ya. Y aparte la... ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Suscríbete al canal! 너무 Sync Y ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah vale claro los tres puntos tengo que tener la barra vamos como también batallón y demás armera por equipo para ello compras compulsivas se ha comprado una espada de hierro y tengo espada de hierro sobre el equipo inventario espada de hierro tengo una espada mejor espada envenenada pero es de 20-50 y primero tiene filo tóxico y cadena 1 eso lo lleva el otro batallón tengo que mirarlo técnicas vale ahí está las de niveles claro que hay un montón de cosas no 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 creo que necesite cambiar el huber el grimorio de hierro que se va a quedar igual perdinal no hace hierro es que todavía no tengo armas como va a decir tiene que cambiar no hay armas que sean no hay armas que sean diferentes a lo que tenemos nuevas si intermedia tres mil va va habla con estratega momento manuela maga minimista obispa sacerdotisa no no llego todavía para subir de clase ladrona ladrona así subí de nivel bueno pues pongo que pueda tener todo el árbol de los personajes pero tampoco me corre prisa ir subiéndolos todo ahora claro ladrona es la técnica para encaminarte a tu próxima batalla también puedes explicar tus unidades en la puerta del campamento de bolsando ZR Creo que empieza lo chungo, que es a partir de ahora cuando pueden morir, ¿no? El mapa de batalla te permite seleccionar el campo de batalla para desplegar tus unidades, regiones azules, zonas capturadas, regiones rojas, zonas que pueden ir a capturar si ganas una batalla y conquistarás las regiones y también podrás acceder a zonas con blindantes. Quiero volver a desplegar tus unidades en territorio si ha capturado desde el mapa de batalla. Cada capítulo incluye varias batallas. Una batalla final del capítulo, otras batallas final logran la capítulo y la batalla principal para avanzar en la historia. Los objetivos principales y secundarios se mostrarán de forma indiferente en el mapa de batalla. La historia de los Burgundio Oriental, una estancia secreta enterrada abajo. Bueno, vale. Vale, me tengo que seleccionar esto, ¿no? Me he acabado con el enemigo. Me he acabado con el enemigo. ¿con quién vamos? vamos Seth, Petra, el Delgar y Mónica ¿no puedo cambiar? si puedo cambiar la verdad hostia claro, es que es perdiante nivel 2 solo ¡vergüentas! vamos a ver vamos a ver cómo se nos da, así nos acordamos también han solicitado refuerzos, acabo de ver los niveles antes que lleguen los refuerzos órdenes arqueo nivel 6 va, yo voy por aquí y aquí, me arreglo con Edelgar y luego vamos al sur hostia, las unidades que pierdas no vuelven a estar disponibles para participar en batallas ni en conversaciones de apoyo ya me están avisando que lo que muera ahora muy mal eh, muy mal que te avisen así ahora bueno tengo tiempo tío vamos a ver subimos de nivel, pero hay que estar atentos a los compañeros ¿pero por qué me marca esto ahí ahora? va, está peleando va, está peleando Dios justo me ha desviado oh tío ahí está le ha derrotado al luchador por qué sí contigo no 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 de Ojo Petra, ojo Petra. Ojo Petra, ojo Petra, ojo Petra. Ojo Petra, ojo Petra. Ojo Petra, ojo Petra, ojo Petra. Ojo Petra, ojo Petra. Ojo Petra, ojo Petra. Ojo Petra, ojo Petra. Vale, vienen nuevos. Derrota al luchador y hazte con la victoria. ¿Por qué ha quedado el tío este, el capitán este? ¿Dónde estás aquí? La fortaleza esta es mía. ¡Pum! Es que no los fijo a los enemigos. ¿Vale? ¿Nuestra? Nos pillan todo lo que nos veamos, ahora en el camino a los... Creo que me equivoco el camino. Hay que ir a la izquierda. ¡Ahí está! ¡Está Petra solo! ¡Lancha! ¡Bal! ¡Lancha! ¡Bal! 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 No he gastado más antes, 3.000 en que estén sellos Vale, grabamos partida Solo, bueno, vamos a ir grabando partida No he grabado partida No he grabado Y va de botón Que tú no refieres en el mapa de la batalla para obtener unos recursos estratégicos Y esos recursos necesarios para ampliar estrategias en la batalla del ejecutivo principal de cada capítulo Los estrategias restantes no se mantendrán al pasar al siguiente capítulo ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh si, ramas aquí Ahora buscamos en esos dos puntos, no voy a ir por ti, tenemos puntos de entrenamiento Por lo que lo primero vamos a ir a este Solo tenemos un entrenamiento Mónica no ha dominado esto, se dice sí Giberna Linhar no, Benardetta no Y Grisa y Manuela tampoco No puedo entrenar más Subir, obtener clase Tería Seth Ya tengo una vez de Flugel Y para espada china, Editho, se ha avanzado Edelgar Farajida no, pero acorazada Se puede poner acorazada, que lora acorazada Mago Sí Perdida no tiene nada Un poquito el supremo, la ha avanzado y el supremo luego Avanzado 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 Sacerdotisa Mónica Manuela Manuela Está en Sacerdotisa también Vale Vale Subir de nivel Vamos a aprovechar también Vamos a subir ¿Qué me habías dicho? Petra que va justita ¿Qué me habías dicho? Una vez Hay mano derecha Perida ¿Y Case Park que está motivado? No No la caspa sale en el siguiente sacaremos a Petra y sacaremos a caspa no entiendo por qué me sale el 1 cuando no tengo barra a completos 22 vale me necesito 30 para que me den lo otro no tengo tiempo tampoco para hablar si veis no tengo tiempo para para reunirme con los los estudiantes tengo cero de tiempo de reloj a lo mejor después de hablar con Huber se me resetea ah puedo ampliar el de esto maestro estructuras no entiendo ay no he visto el corte, vale no tengo material de obra básico ni kit de práctica recluta zona de opción mercado no tengo vale vale guay no tengo más que hacer si veis no tengo a él podría estar hablando con ellos pero es que esto es información de apoyo no suena ninguna hola que Dorotea también está motivadísima no suena ninguna no suena ninguna